Bueno, para explicar lo que es una moto de Rallys, como podéis ver, es una moto pues mucho más grande que una moto normal de campo, donde hay toda la parte delantera que es la parte de navegación, que lo utilizamos para orientarnos. Aquí también tenemos pues otra característica serían los dos depósitos frontales de gasolina más uno central, que esto nos da una capacidad, una autonomía de 250 kilómetros. Tened en cuenta que una moto de calle pues está alrededor de 8 o 9 litros, aquí estamos con 33 litros de gasolina. Otra característica muy importante, bueno, más importante, curiosa, es el depósito de agua. Aquí pues llevamos dos litros de agua que nos obliga a la organización, en caso de pérdida o de avería mecánica, pues si están muchas horas en rescatarte, pues que uno no puede aguantar. Este apartado de aquí lo utilizamos para poner alguna herramienta, en caso de alguna pequeña avería, pues tener cierta autonomía y cierta capacidad de repararlo. Y esto es lo que sería una moto de Rallys. Gracias. 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 Gracias.